Muy buenas chicos, vamos a continuar con las semillas Kolok porque yo sinceramente me estoy obsesionando con la idea de coleccionarlas todas antes de que salga ya el DLC con la máscara de los Kolok, a ver y bueno chicos, vamos a necesitar la armadura zona para escalar, bueno, escalar no, o subir más bien a través de las cascadas porque eso nos va a facilitar muchísimo y creo que va a ser obligatorio para algunas semillas Kolok así que lo recomendable es buscarla, he tenido que irla a buscar para volver aquí a Farone a ver, entonces nos vamos aquí a los picos gemelos y vamos a empezar desde aquí para comenzar a quitar poquito a poquito las semillas que hay por aquí en total vamos a coleccionar 59, así que no son tantas, pero bueno, sigue siendo un poquito, así que bueno, vamos allá a ver, el primer Kolok sería aquí chicos y lo vamos a encontrar, bueno, dándole a ese árbol, al jarrón que se encuentra dentro y ya está, y más cerca encontramos a, bueno, encontramos a esos globos que simplemente nos acercamos a ese molinito a ver, eso nunca se me da muy bien, la verdad que yo gasto dinero en flechas, madre mía a ver, debe haber otro por ahí, eso es, incluso, incluso chicos, aquí van a encontrar 5 globos yo he cortado el vídeo y solamente he reventado 2, así que van a encontrar 5 globos porque lo he hecho, porque eso me tarda un poquito en ello, vale a ver, entonces vamos al siguiente muy bien chicos, estando ya aquí en ese punto que ustedes ya pudieron ver simplemente venimos y... y bueno, lo he pasado un poquito rápido, pero ahora se lo enseño a ver, simplemente sería eso chicos eso sí, la lluvia es la más oportuna de verdad si me preguntan que es lo que más odia de Legend of Zelda o por lo menos de esa entrega de... lo que más odio chicos, es la lluvia, de verdad como... como fastidia, por Dios, alguien que mate a la lluvia, en serio mire, ¿por qué no hacen un enemigo de lluvia? algo así, para reventarlo, en serio porque la lluvia llega justo en el momento que no debe llegar y eso es que en la vida real a mí me encanta la lluvia aquí en Zelda de verdad he aprendido a odiarla muy bien, vamos avanzando, ven, ese sería el punto donde, bueno, de donde soy a ver, muy bien chicos, vamos al siguiente a ver vale, vamos a ver que sería... ese aquí lo he tenido que quitar porque sería la semilla era en realidad una sola semilla y claro, se me habían pasado el... los sellos ahí, me puse uno de más que no tenía que verlo puesto que tenía que verlo dicho anteriormente a ver, en ese sí que sería un poquito complicado chicos porque aquí, vamos a ver vamos a tener que traer una piedra para acá aquí hay una... a ver aquí hay un círculo de, bueno, de rocas y vamos a tirar esas rocas por aquí ven, he hecho una... un caminito vale, ahí está, perfecto entonces, a partir de aquí vamos a tener que hacer más bloque ven, he venido desde lo que les explicaba anteriormente allá arriba pues solamente había uno y bueno, aquí vamos a hacer un bloque hasta llevar la piedra hasta allá pero bueno, lo vamos a hacer así poquito a poquito vamos a ir quitando como siempre las semillas es decir, ir buscándola poquito a poquito para no confundirnos y bueno, de momento también me falta colocar a una, dos o tres semillas o arreglarla que ya más adelante la iré arreglando para que no tengan ningún problema en caso de que vayan siguiendo la... la guía tal cual como la estoy haciendo a ver y sería poquito a poquito así chicos de verdad, este es un poquito complicado yo he muerto una, dos o tres veces más o menos intentando trasladar eso ven, es un triángulo o sea, como un triangulito como del... del... de la trifuerza y Sam, me has pillado vale 42 perfecto, perfecto vamos a... vamos allá vamos al siguiente que sería para allá a ver muy bien chicos estando aquí, ese es bastante sencillo pues... puesto que esos globos no se mueven mucho simplemente se... se trasladan y... se quedan en un lugar bueno aquel está muy lejos y no quiero desperdiciar muchas flechas así que voy a esperar aquí está y liso serían tres... tres globos en forma de trifuerza pero como lo hemos eliminado ya no hay nada adiós amigo ya por aquí no hay nada eso es vamos a quitar eso de aquí quitar eso de aquí y... vamos a ver de verdad he muerto un montón de veces aquí vamos para allá muy bien ya estando aquí chicos vamos a encontrar una... una flor en el suelo a ver que debe estar por aquí aquí esa eso es ahí esa venga a ver donde no la asiran que eso siempre tiene truco de verdad eso de verdad desespera porque a veces te la enconden y es un poquito molesto pero bueno ahí esa vamos allá venga no te me muevas mucho ahí esa a ver aquí me la pusieron muy complicada eh que condenado de verdad creo que yo creo que yo lo disfrutan los colors lo disfrutan viendo a nosotros sufrir así que vamos a subir para acá a ver a ver a ver de verdad que quiero recolectar todas las semillas antes de que salga el DLC o la expansión porque bueno más como una meta quiero hacerlo como como un récord pero bueno bueno como un récord personal por decirlo así pero puede que tardemos un poquito más o no lo sé es que de verdad vamos a ver yo quiero hacer eso en 15 días chicos a ver si es posible a ver a ver a ver vale vamos a quitar eso de aquí y nos vamos a dirigir para acá por lo menos a ver ahí está vamos para allá muy bien chicos ya estando aquí pues vamos para acá a ver a ver a ver aquí está así de sencillo ven una piedrita la levantamos y listo perfecto me has pillado si no te preocupes ahorita te atraco toma tu piedra te voy a robar la piedra muy bien bueno no sé estaba un poquito lejos pero suelo ponerlo más o menos cerca de donde suelen de donde debe estar porque ya luego me pongo a buscarlo yo porque yo chicos no tengo ni idea de donde están las 900 semillas coloc lo único que la marco porque la guía me dice que ahí está y yo voy y la busco y ya luego de que ya sea más o menos donde como encontrarla o descifrarla o desbloquearla ya la muestro ahí está ese es bastante fácil le encontramos al colito rondando por ahí dando vueltas y ya está vamos al siguiente a ver que diante no espera a ver a ver a ver vale muy bien chicos ya estando aquí vamos a ver aquí hay una carrera de que tenemos que subir hacia arriba y abajo en la plataforma abajo hay una plataforma de esa que nos bueno de esas de estas plataformas no que que tiran esas cosas de carrera a ver y ya nos queda poquito tiempo bueno nos queda un poquito de tiempo pero bueno sería en ese punto y vamos a encontrar esa plataforma con la de la hoja no la plataforma ese tronco o tocón vale me has pillado vale 47 vale y sería en ese mismo punto ven bueno vamos a quitarlo aquí y sería aquí bueno donde estoy yo ahí vale ahí justo van a encontrar una plataforma así de sencillo en realidad lo que molesta chicos es la lluvia es bastante fácil de verla se ve a simple vista el problema es la lluvia que no esté lloviendo que como molesta la lluvia por dios de verdad quiero que preparen un nuevo un nuevo DLC que la lluvia sea un enemigo para reventarle en serio porque la lluvia molesta un montón cuando se trata de conseguir semillas colok vale ese es bastante fácil y vamos para acá aquí vamos a encontrar a otro colok bueno sí bueno otro colito en una piedra vale aquí está de verdad de verdad como diantres llegan esas piedras ahí arriba por dios vale vale 49 o 149 muy bien vamos a quitar eso de aquí y nos vamos para acá vamos allá a ver a ver a ver a ver que encontramos vale pues aquí chicos como se ve a simple vista bueno allá también vimos ya ya vimos otra semilla más abajo pero esa de aquí vamos a recolectarla así porque esa parece una tontería pero a mí me costó bastante cuando me puse a hacerla por primera vez porque se me se me encondía las flores y cuando vine aquí la lluvia no me dejaba no me dejaba y con la poca resistencia que tengo me hacía sufrir de verdad la lluvia muy mala chicos es malvada yo creo que la lluvia tiene personalidad propia créanme y eso que yo creo que es la peor región de verdad pienso que la peor región porque cuando se pone a llover te imposible te hace imposible recolectar las semillas en el caso de que tengas que escalar creo que es la peor región en mi caso a ver entonces yo yo creo que ya a partir de aquí va a ser bastante fácil vamos a ver vale chicos bueno incluso aquí ya he muerto ven me he reventado a ver en la siguiente chicos es bastante sencilla miren lo que vamos a hacer cogemos una piedra y chu plop perfecto excelente ven bastante sencillo a ver a ver que nos monta este colito ajá semillas cola venga hasta luego venga quitamos eso y ahí saben sería eso se lo vimos en el en el otro pedacito de vídeo anterior vaya sabemos vamos a quitar eso y vamos para acá a ver que quien encontramos esa vez para porque en realidad las semillas son bastante son bastante ¿no? y hay mucha variedad pero hay 48 semillas chicos que deben de saber que son las más difíciles incluso estoy pensando hacer ya un vídeo de enseñar las 48 semillas más difíciles del juego porque la guía pone que bueno por lo menos nos dice que hay 48 semillas que son las más difíciles de conseguir y quiero enseñárselas porque creo que estaría bien estaría bastante interesante incluso ya las sube preparando hace mucho pero lo lo tuve que dejar porque habían algunas cositas más que surgieron y tuve que que dejarlo de momento vale ven eso se encuentra debajo de un bueno de encima más bien de una cueva vale el siguiente coloc chicos así de sencillo se encuentra pues más adelante y se encuentra pues bueno rondando por ahí ajá 54 perfecto ven aquí esa vale vamos a ver quitamos esto y vamos a ver vamos al siguiente aquí a ese estanquecito vamos para allá a ver que no encontramos a ver a ver vale pues aquí bastante sencillo simplemente nos acercamos y damos un clavadito perfecto una clavadita perfecta a ver 55 bueno 155 pero yo lo voy calculando por así voy calculando 55 ah vale vamos para acá ahora a ver a ver que diantel no vamos a encontrar a ver si la lluvia no nos imposibilita nada pero por lo menos vale ese es bastante fácil lo único que a veces varía muchísimo porque a veces en ese caso creo que es fácil porque no nos la va a ver espera es que tampoco no se puede decir nada eso suele variar muchísimo y estos condenados se divierten viéndonos a nosotros sufrir cuando nos esconden esas estas flores así que vamos a ver yo estoy pillando experiencia a ver donde diantre a ver de verdad aquí está detrás del árbol de verdad es que ellos se divierten escondiéndonos de verdad por eso es que me encanta dejarle las piedras en la cabeza porque ellos se divierten viéndonos a nosotros sufrir a ver se lo pasan pipa vale allá es a la última perfecto que bonito se ve el color blanco con la luz de la luna no ahí está vamos a ver me has pillado claro que sí 56 y toma machetazo por lo que casi me la lía vale muy bien chicos las siguientes semillas coloc pues se encuentra así de sencillo un coloc rondando por ahí dando vueltas vamos a ver y sería aquí vamos a quitar eso y sería aquí justo en ese en esa montaña vale 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 vamos a ver vamos para acá ahora creo que sería lo más adecuado así que vamos a dejar eso aquí y vamos para allá a ver que nos encontramos vale muy bien chicos bastante fácil ¿no? se ve a a legua así que simplemente chuplup y liso venga más semillas coloc perfecto a ver vamos a ver ahora vamos a ver quitamos eso y vamos a ver vale vamos para acá y de paso voy a pillar un santuario que hay por ahí que me viene bien ya que estoy empezando de nuevo todo el juego para hacer la guía de las semillas porque llegan en mi cuenta yo he avanzado un poquito en mi cuenta personal pero bueno vamos a ver vale vamos a ver no sé ese coloc tiene problema en el ojo ¿no? no sé algunos coloc no sé si es que lo hacen varían muchísimo en algunas en algunos aspectos pero hay otros que que parecen como enfermos no sé algunos me he encontrado con uno que tenía el ojo así como como si fuera un bug en el ojo así como dañado no lo quiera a ver vale ese se encuentra bastante sencillo y fácil chicos se encuentra justo en la punta de la que parece un garfio ven justo en la punta se encuentra vale entonces vamos a dirigirnos para acá muy bien vamos para allá vamos para allá vale en ese caso chicos vamos a saltar allá que no sé si se han dado cuenta hay un círculo pero yo voy a agarrar esa piedra a ver si le puedo dar en la cabeza al kolok más hacia adelante no ya en serio vamos a tirar eso y vamos a tirarnos de cabeza como siempre ahí está a ver a ver ah me has pillado vale si te he pillado ajá venga muy bien y eso que ya vamos avanzando tenemos 61 madre mía ya me quiero ver con 500 semillas kolok solamente me estoy haciendo la ilusión estaría jevísimo ya tener por lo menos las 500 a ver vale vamos a ver semillas kolok 62 perfecto vamos a quitar eso de aquí y vamos a ver vamos para acá vale vamos para allá vale chicos vamos a ver eso es lo que les estaba diciendo ahorita que íbamos a corregir eso que sea un poquito más para acá que esto se le mueve aquí hay una flor aquí hay una flor a ver vale es lo mismo que les iba explicando que voy a corregir algunas posiciones porque algunas algunas varían hay algunas que cambian por ejemplo hay algunas que son recorridos que pone el punto la guía pone el punto donde comienza pero yo voy marcando donde donde termina por ejemplo es un ejemplo o a veces hago donde termina y luego marco aquí en el juego donde empieza a ver vamos a coger eso para acabar con esa semilla semilla kolok vale 63 muy bien chicos incluso más adelante pasando el río vamos a encontrar una más adelante que incluso no la tengo marcada ahora pero ya la vamos a mostrar muy bien vamos a continuar con una de las semillas más difíciles que hay en el juego vamos a subirnos aquí arriba que sería la bueno la tienda del minijuego que hay aquí en la aldea Onaona y vamos a ver tenemos que poner una piedra en ese triángulo en ese patrón de triángulos a ver vamos a ver vamos a ver entonces la idea es chicos que tenemos que tirar esa piedra hacia allá esa es la manera en la que la guía lo sugiere que es lo más adecuado y creo que tiene sentido ¿verdad? tiene mucho sentido entonces vamos allá a ver vale intento uno fallido eso sí chicos eso cuesta bastante por lo que les sugiero guardar la partida antes de comenzar a intentarlo por si acaso se les rompen las armas volver a cargar la partida y así la tienen nueva y pueden volver intentar volver intentar hasta que bueno hasta que ustedes lo decidan ¿no? vamos a ver vale perfecto ahí está con eso es suficiente vamos allá a ver que diantra nos encontramos el condenado coloquece eso cuesta lo suyo chicos créanme a mí me ha causado un poquito y cuando digo un poquito es que me he tirado más o menos como unos 20 30 minutos más o menos si eso creo se podría decir ¿no? no es tan fácil de verdad de verdad ese coloque me ha hecho aquí desperdiciar 30 minutos vamos a tirarle una piedra en la cabeza porque se lo merece venga ¿dónde está? venga ven acá a ver a ver ahí está venga me la voy a vengar a ver madre mía ¿sabe qué? dejémoslo así dejémoslo así ya luego me vengo ¿vale? muy bien chicos en la siguiente ese se encuentra justo en la posada es decir donde se duerme que sería evidentemente en la aldea una a una no hemos salido y bueno vamos a subir aquí y encontramos una flor ¿vale? vamos a seguir subiendo seguimos subiendo y vamos a ver porque bueno todavía nos faltan nos faltan dos más aquí en la aldea luego de aquí vamos a salir a ver nos faltan otras que serían encima de una cabaña últimamente nos están tirando encima de cabañas a ver vale vamos a ver vale es abajo sí a ver vale sí debe estar sí debe estar abajo sí ahí es así es que de verdad es que de verdad esas cosas cómo te trolean de verdad cómo se burlan de ti estos colos por Dios de verdad a este también le quiero dar pero no me deja ven ven bájate ven bájate ah no te quiere bajar vale dejémoslo tranquilo vale chicos en el siguiente miren eso hay una manzana junto con los cocos y es evidente esta es una de las semillas más difíciles que hay también en el juego y es que es evidente que sea algo raro una manzana en una palmera por Dios es una normal entonces había que descifrar eso ¿no? aquí hay algo raro y era un colo que se encontraba ahí que no se sabe cómo diantre metió una manzana pero bueno no nos hagamos pregunta porque sinceramente si no hacemos preguntas pocas respuestas vamos a encontrar a ver y vamos para acá chicos pero antes vamos a buscar una otra semilla que está por aquí cerca que es la que le decía que íbamos a ver más adelante y sería esa de aquí chicos a ver vamos a ponerla ahí que sería ahí vale entonces aquí hay un patrón a ver debe haber un patrón vale sí aquí hay un patrón que sería de bueno de rocas evidentemente y tenemos que buscar tres roquitas que deben haber por aquí vale tenemos una nos faltan dos hay otra por aquí o solamente era una no sí creo que son tres sí son tres sí sí cuando son estos círculos grandes son tres evidentemente que si no madre mía vale sí ahí está son tres falta uno ahí arriba a ver entonces vamos a subir para acá arriba que creo que como no nos deja ver es lo más indicado que mi cito dice que está para acá ella está vale entonces vamos a tirarla para que llegue rápido aunque creo que fue mala idea mira se fue a donde estaba la otra por dios madre mía madre mía yo pensé que si iba a ir a que si iba esta piedra ir a matar a ganos vale 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 venga sí ya te encontré sí que sí pesado venga dame la semilla solamente eso es lo que vengo solamente eso es lo que vengo vale entonces chicos eso era vale ahí está entonces vamos a dirigirnos por aquí porque es la más cercana en cuanto a altitud es decir la altura esa es la mejor para luego subir aquí arriba que es la más alta y luego bajar a esa y luego seguir a las que faltan vamos allá bien eso es lo que chicos vamos a encontrar un patrón de un corazóncito que tenemos que ahí está completarlo perfecto porque resuelve chicos que aquí en esa montaña de cerca de la aldea Onaona dentro de la región de Farone hay esa montaña que no sé si se han dado cuenta hay un corazoncito ahí que está un estanque de corazón ahí hay una misión secundaria que está bastante bastante interesante semillas color vale no sé si se están dando cuenta este ese tiene el ojo malo ese color debe tener malo el ojo a ver vale entonces vamos a dirigirlo hacia allá que sería la siguiente chicos vamos allá a ver que diante nos encontramos ahí es saben no sé si se dieron cuenta del corazón vale ahí encontramos un montón de hojas los reventamos y listo vale me has pillado si te he pillado venga una piedra en la cabeza vale vamos a quitar eso de ahí y listo vamos a ver entonces vamos a poner eso para acá y vamos a ver esa vale vamos a subir luego a esa muy bien chicos ya estando aquí encontramos un patrón de árboles que vamos a ver vamos a quitar esos esos durianes vivaces vale 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 antes de que me reviente el el trueno no queremos que no mate los truenos son buenos los truenos no son buenos para la salud chicos así que no les sugiero jugar con ellos semillas colo vale muy bien vale 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 muy bien este es colo este es colo me la va a liar vamos a ver vamos a ver a ver a donde nos vamos vamos para acá que es la es el más indicado no creo que si creo que es el más indicado y luego no se si bajara bueno si así lo vamos a hacer vale ya ya estando aquí chicos lo que vamos a ponerle es una una manzana a ese colo que está por aquí madre mía de verdad estos colo no van a volver locos de verdad creo que voy a soñar colo hoy sueño con los colo en serio a ver ahí está madre mía a ver me has pillado si te hemos pillado pesado que si que si vale que si si ya me has visto un montón de veces lo que pasa que te teletransporta de alguna manera madre mía a ver muy bien chicos ya estando aquí en el siguiente lo que vamos a hacer es eso vamos a coger ese cubo oh por dios madre mía es que ni siquiera es que de verdad ven lo que les digo la lluvia es traicionera en serio la lluvia es un enemigo aunque no lo crean la lluvia es un enemigo vale vamos a sacar ese cubo totalmente del agua y lo vamos a colocar eso si sugiero alejarlo lo máximo posible para que no nos caiga nada a ver donde está donde está por dios donde está vale vale aquí está estaba muy oscuro vale vale estaba bastante oscuro y no se veía nada si que si que si vale que si que te queremos vale ahí ya saben se ve bastante bien ahí y eso es chicos sería eso no es gran cosa sería aquí quitamos eso y vamos a ver vamos a dirigirnos a esa de aquí así que vamos a ver que sorpresa nos encontramos ahora ah muy bien mira otro patrón de árboles a ver vamos a reventar a ese como si no hubiera mañana feliz cumpleaños y feliz día del de la madre vale vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver vale muy bien y que ya entre hacen eso pero que hacen las bellotas aquí si aquí no hay árboles de bellotas no hay pinos ni nada bueno 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 aquí siempre nos sorprende algo no siempre hay una sorpresa por aquí que si vale que si que te queremos que si vale que si te queremos vamos a quitar eso y eso también y a ver vamos a dirigirnos para acá vamos para allá chicos vamos para allá vale ya estando aquí como pueden ver me han reventado ahí o bueno creo que me he reventado yo eh haciendo el tonto y bien chicos aquí es donde sale el dragón es de aquí aquí es donde sale farodra por las mañanitas o farem por la mañana entonces lo que vamos a hacer es poner ese esta piedra de metal o no no sé si se podría decir una piedra de metal esta esta roca metálica bueno ustedes saben lo que quiero decir porque no sé si se puede decir roca metálica o esta bola de metal creo que sería lo más adecuado vale y la ponemos ahí vale entonces más abajo chicos vamos a encontrar eso que sería el el tocón el tronco ese y por eso le decía que íbamos a necesitar el la armadura esa zora para subir por aquí ¿por qué? porque arriba donde se encuentra ven allá ribota y esa cascada es enorme y no hay manera humana de poder escalar y encima con la lluvia es imposible o sea con la lluvia no se podría por eso le decía básicamente sería imposible conseguirlo sin ese bueno no sé no voy a decir nada porque tal vez con algún glitch log o algo se podría no puedo no puedo decir que no se pueda casi se podría decir que aquí se puede todo ¿no? vamos a ver quitamos eso y vamos a ver vamos a ver vale 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 vamos para acá esta sería la siguiente semilla muy bien vamos allá muy bien chicos ya estando aquí nos vamos a a dirigir aquí ven bastante sencilla se ve no sé si la vieron pero vamos a coger ese cofre por dios a ver que nos da vale topacio algo es algo no nos podemos quejar porque si la vida no da topacio entonces hagamos una bueno vendamos el topacio supongo ¿no? vale a ver semilla escolo perfecto 77 bueno 177 o 77 como le digo yo vale ya está vamos a ver entonces vamos a dirigirnos para acá perfecto vamos allá vale ya estando aquí chicos vamos a ver a ver a ver a ver aquí vamos a encontrar esa florcita y sería bueno incluso sería más adelante era donde estábamos con el con el con el tocón ese con la con el tronco que estaba cortado que teníamos que subir la cascada a ver a ver eso es de verdad de verdad de verdad que se toma lo suyo chicos se toma mucho tiempo en encontrar todas estas semillas pero bueno supongo que es divertido hacer todos los puzles rompecabezas de los colos no tengo ni idea donde diandres está ahora mismo de verdad no tengo ni idea pero lo más intuitivo creo se podría decir lo más intuitivo que sé aquí arriba porque empezó en una de estas cosas y tal vez acabe aquí no mira vale es que de verdad es que son muy predecibles también si si predecibles que si que si seguro que tu nombre es Harold o algo o que tu nombre es James o algo así de sencillo que predecible eres a ver vamos a ver a ver a ver vale ese colo lo he llamado Harold porque se parece a un primo mío vale vale muy bien vamos a quitar eso y nos vamos a colar para acá a ver que diandres nos encontramos vale aquí vamos a encontrar un pedacito de cubo ven y tenemos que llevarlo hacia el otro lado chicos el asunto es que tenemos que preparar un camino aquí y ese es un poquito complicado vamos a ver tenemos que hacerlo lo más cercano posible es decir que podamos caminar sin sin colarnos o caernos vamos a ver ahí esa ese vale perfecto entonces vamos a subirlo aquí y desde aquí vamos a tratar bueno vamos a intentar hacer a ver vamos a ver yo creo que lo más adecuado es de desde allá atrás traerle traer el cubo con el imán vale entonces desde aquí vamos a usar el imán vamos a ay de verdad eso no me gusta nada porque el cubo se resbala aquí por alguna razón pero la idea es chicos que tenemos que llevar eso para acá a ver no no sé dónde de diandres ponerlo pero bueno a mí lo a mí siempre me funciona cuando intento ponerlo a lo primero que pille o ponerlo así a lo loco se pone de verdad qué locura cuando son así que no hay que meterlo en agujeros siempre lo pongo a lo loco y siempre me sale bien no tengo ni idea por qué no sé si es suerte o o es que calculo inconscientemente no tengo ni idea a ver muy bien vamos a la siguiente que sería para acá eso sí nos quedan algunas 17 tal vez bueno a ver cuántas bueno hay aquí eso chicos y bueno sería más bien aquí este sería el punto actualizando ese punto de aquí y vamos a encontrar una especie de tronco gigante cortado y vamos a encontrar a estos globitos que se han escondido creo que en total si no me equivoco son tres hay tres sí bueno a ver tres cuatro tres sí creo que hay tres a ver a ver y el otro creo que se encuentra no ese sí que es difícil es difícil porque se enconden vale y son tres globos sí si me acuerdo bien son tres globos y el último se encontraba aquí abajo sí ahí está vale esta es una de las es difícil esta es un poco difícil por eso porque el globo ese se encondía pero bueno tampoco es gran cosa vale vamos a ver a ver qué diantra no encontramos vamos a marcar aquí ahí está muy bien perfecto vamos para allá vamos para allá vale chicos ya estando aquí pues vamos a ver se supone que era aquí en ese punto y tenemos que poner a un un durian vivaz aquí vamos a ver a ver a ver qué segurísimo que he conseguido vale ahí está lo ponemos ahí vale ahí está perfecto 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 ya jaro sí moshi moshi vale que sí que te queremos sí el gran árbol de que te quiere también no te preocupes aunque esté lejos te queremos vale eres muy guapo que sí vale vamos a dirigirnos para acá no 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 espera 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 vale vale tenía que corregir eso chicos porque aquí pensaba que había dos y en realidad solamente es decir había puesto una más adelante pero solamente era una y aquí en ese otro punto pues vamos a ver aquí vamos a simplemente tirar esa flecha y ya está es decir este globo se encontraba escondido y liso a ver que la en el en la otra semilla anterior me había confundido y había puesto otra otra semilla además que no que no iba a ver y esa a ver a ver a ver vale muy bien entonces chicos aquí ya estando en ese punto vamos a conseguir estas flores y a ver vamos a seguir bajando por aquí perfecto pasamos seguro que tenemos que pasar el río segurísimo es lo más es lo más razonable ya que lo estamos cruzando vale perfecto vale muy bien estamos muy bien cabecita de melón parece la carita la tiene de un melón no vale muy bien vamos a marcar para acá a ver de verdad bueno ya nos falta poquito poquito muy bien ya estando aquí chicos simplemente cogemos esa piedra y liso a ver vale 84 muy bien muy bien vamos a la siguiente pero primero vamos a quitar como siempre esas cosas porque si no nos vamos a confundir y nos vamos a dirigir a esa esquina de aquí aquí vamos a encontrar a ver si me acuerdo bien creo que vamos a encontrar sí 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 vale es un patrón chicos enorme aquí hay un círculo enorme el asunto es que no sé si se han dado cuenta tenemos que coger esa piedra y trasladarla hacia el punto más bueno el punto donde lo tenía bueno más o menos marcado creo o no tenemos que ponerla aquí y allá creo que en el punto donde estamos creo que aparecería el color creo yo no tengo ni idea de verdad no 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 tengo ni idea a ver a ver a donde diante aparece el color pero este sería un patrón enorme incluso creo que se sale de la sí ven incluso se sale pero sería según me marca la guía sería aquí pero bueno aún así se ha movido un poco pero no sé por qué diante lo pone así aquí también sería otro patróncito bien pequeño sencillo simplemente ponemos la piedra aquí y liso de verdad al principio de la otra semilla en ese patrón enorme se van a se van a incluso creo que se van a confundir porque es grandísimo es decir es como un espiral enorme vale incluso se ve bastante bonito se ve muy bonito creo que le voy a tomar una foto al link para ponerla en el canal a ver vamos a ver en el siguiente chico simplemente cogemos esa piedra así de sencillo porque se encuentra en una esquina vale toma tu piedra vale nos bajamos de ahí y nos vamos a dirigir al siguiente que sería aquí vale la siguiente semilla se encuentra debajo de bueno de esa cueva bueno no sé tampoco se puede ser que una cueva de ese bueno de lo que sea esta cosa ese umbral de piedra enorme vale a ver bueno si vamos a decirle umbral porque no tengo no tengo no tengo palabra humana para expresar que diantres sean estas cosas bueno esa roca en forma de de umbral y ya está a ver entonces chicos vamos a seguir por aquí dejemos uno de tonterías de verdad a mi se me ocurren tonterías y en cierto tontería la digo todas madre mía a ver entonces aquí vamos a ver ya yo no tengo más durian vivaz chicos pero o si si tengo si tengo vale pensé que no que no tenía pero cuando necesitamos durian vivaz siempre en la zona habrá es decir que para para ofrendar un durian vivaz en cuanto sea una estatua de esa vamos a encontrar en la misma zona a ver entonces vamos a dirigirnos para acá pensaba que no tenía porque me puso a cocinar como loco y creo que lo había creía que lo había gastado todo vale muy bien semilla colo muy bien si semilla colo si 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 venga a ver a ver quitamos eso y vamos a ver a ver a ver quitamos eso también y nos vamos a dirigir a esa que sería la más cercana y esa vamos para allá vale chicos estando aquí esa es una de las semillas más difíciles también que hay en el juego y se encuentra debajo de la barbilla de de bueno de de malayan del del dios ese de la deidad de de la deidad de caballística de los caballos esa de la caballística de verdad que tontería vale tenemos que quitarle esa barba y vamos a coger la flecha de fuego vale ahí esa eso es quemamos la barba y listo debería aparecer vale esa perfecto vale esa es una de las semillas que no creía es decir si no si no me fijo bien no la había encontrado nunca porque de verdad esa estaba complicada de encontrar en caso de que no se vea no se no se mire bien pero creo que se podría encontrar en caso de que en caso de que uno se ponga a mirar y a buscar vale chicos eso se encuentra justo a mitad del puente es bastante fácil y sencillo encontrarlo a ver y sería bueno pues eso es reventar esos globos a ver madre mía me voy a gastar todas las flechas aquí por dios vale esa y al último vamos a subir aquí arriba aquí ahí esa ahí esa perfecto vale 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 perfecto si que si que te hemos pillado que si que yo te quiero y también te quiere tu mamá y te quiere tu padre te quiere Gran Abordeco te quiere Zelda y también te quiere Ganon vale de verdad Yesa Ganon también te quiere Yesa a ver y aquí chicos vamos a tirarle pues una flecha al ojo de este de este pájaro estatua lo que es esta cosa este pelícano bueno es un pelícano pues no sé que diantre que diantre sea ese pájaro pero bueno sería eso tirarle una flecha y bueno sería ahí justo en ese punto donde soy vale vamos a dirigirnos aquí y listo vale muy bien chicos pensando aquí vamos a coger esa piedra en ese y bueno en ese hay otro patrón de piedras así que vamos a llevar esa piedra hacia allá incluso mira tengo poquita vida creía que me iban a matar de verdad si es que es increíble por aquí me han matado aquí en Farone me han matado como 5, 7, 8 veces a mí no me suelen matar tantos porque yo suelo escapar o yo que sé buscar la manera de evitar las peleas para conseguir lo que quiero yo que sé las semillas Coloc pero aquí he tenido que pelear y bueno estos Coloc están haciendo que me revienten que me maten estoy siendo asado porque como no tengo tantas tantas vidas pues imagínense me van a reventar vale a ver a ver vamos a dirigirnos aquí que se acerca de una cascada vale y desde aquí chicos vamos a ver vamos a tirarnos de cabeza y vamos a a poner un bloquecito de metal que está escondido dentro de la cascada vamos a ver vamos a ver ahí ya saben entonces vamos a necesitar el témpano a ver a ver a ver a ver ahí está vamos a ponerlo ahí y listo y desde aquí vamos a intentar hacer que eso esté cerca que sea pegadito para no caernos a ver ahí está a ver a ver a ver ahí perfecto entonces vamos a subirnos y desde aquí a ver a ver ahí está venga sal de ahí venga perfecto ahí está y lo que vamos a hacer chicos es saber si se puede dejar en los cubos de hielo por alguna razón a ver es saber si se puede dejar en el cubo de hielo ven sin ningún problema no se resbala no sé por qué ahora no se resbala no sé por qué alguien que me explique eso por dios tal vez la cascada estaba torcida la otra cascada bueno a quien sabe es posible nunca se sabe con esas cosas vamos a intentar poner eso así a lo loco porque no tengo ni idea donde diantre hay que ponerlo sinceramente no me he fijado así que vamos a ponerlo de timarín de dopingüe lo voy a tirar si es posible a ver venga colócate vale ya está vale eso fue como siempre eso ha sido suerte porque no me he fijado donde diantre había que ponerlo vale 95 perfecto vale vamos bien vamos bien quitamos esta de aquí y nos vamos a dirigir a las últimas dos que nos quedan aquí muy bien vamos para allá estando aquí chicos como les decía esa vez si se me acababa si se me han acabado los durianes entonces lo que vamos a necesitar serán platanitos vamos a necesitar un platanito porque aquí se consiguen plátanos a la izquierda de esta estatua se encuentra un árbol de plátano un platanero semilla de colo perfecto ahí está 96 bueno ya yo ya yo le quité todos los plátanos así que creo que no se iba a ver nada a ver entonces nos vamos a dirigir a la última semilla chicos aquí vamos allá que se encuentra a simple vista pues es una roca y la levantamos y listo ahí está y con eso concluimos chicos con todas las semillas de esa región por lo menos algo es algo por lo menos hemos avanzado chicos espero que eso les haya ayudado chicos ya en el siguiente capítulo pues nos vamos a la torre del lago a ver vale sería por aquí a la torre del lago y vamos a ver qué diandres podemos hacer y nada hasta la próxima